Hoy estaría de cumpleaños John Lennon De nacimiento, John Winston Lennon fue un artista, músico, multi-instrumentista, cantautor, compositor, poeta, dibujante, escritor, pacifista, activista y actor inglés Conocido por ser uno de los miembros fundadores de la banda de rock The Beatles Demostró un carácter rebelde, un ingenio mordaz en su música El cine, la literatura y el dibujo Así como sus declaraciones en conferencias de prensa y entrevistas Era el segundo con más edad del cuarteto más famoso de la historia Solo por detrás de Ringo Starr, Paul McCartney y George Harrison De no haber muerto, así se vería John Lennon según la inteligencia artificial con sus 83 años John Lennon, una leyenda mundial en la música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!